Son las 2 y van las 3 1 Una decena de filipinos resucitaron hoy la pasión de Cristo como cada viernes santo, arrastrando la cruz en la que luego fueron crucificados, una penitencia salpicada de sangre y sudor con la que buscan espiar sus pecados. Esa tradición atrajo este año a unos 20 mil devotos, curiosos y turistas hasta San Fernando de Pampanga, en el norte de Filipinas, el país más católico de Asia, donde se viven con fervor los ritos religiosos de Semana Santa, a menudo sangrientos. Gracias a las crucifixiones San Pedro Kutut, un deprimido y antes olvidado barrio de unos 12 mil habitantes, atrae a numerosos medios de comunicación y decenas de miles de visitantes cada año, con motivo de este sangriento espectáculo. 2 El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urza Macías, advirtió el grave problema que representa la evasión y ilusión fiscal para el país, la cual representa entre 3 y 4 puntos del PIB, el cual este año será del orden de 25 billones de pesos. Al dirigir su mensaje en la firma de un convenio, marco de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, precisó que lo anterior representa un billón de pesos. También destacó que el robo de identidad representa pérdidas de 2.500 millones de pesos y que todos estos recursos que se evaden representan dos veces el presupuesto para el programa de apoyo a adultos mayores y pagar la construcción del Tren Maya. 3 Este verano especialistas alertan acerca de los golpes de calor, pues si no se actúa con rapidez, las consecuencias podrían derivar en un shock o incluso la muerte. De acuerdo con Verónica Silva Sánchez, médico familiar, el órgano más afectado en este padecimiento es el cerebro. Agregó que los principales síntomas de alerta son elevación de la temperatura corporal entre 39.4 centígrados y 41 centígrados, sudoración excesiva al principio con posterior falta de sudor, respiración rápida, elevación de la frecuencia cardíaca, pérdida de conocimiento y debilidad muscular. Existen dos tipos de golpe de calor, uno ocurre debido a la exposición al calor y el otro a causa del sobresfuerzo. ¡Gracias!